¿Cómo están amigos de Ángel Metropolitano? Yo soy César Aldama y este es el último resumen de fin de semana de 2019. En la economía del país hay indicadores mixtos. Por ejemplo, el consumo y la inversión privada han caído, pero por el otro lado el dólar y la inflación se mantienen en rangos positivos. Sin embargo, hay un factor que ha ayudado a que no entremos en crisis y no, no se lo debemos ni a la 4T ni a los empresarios, sino a quienes paradójicamente han tenido que dejar México para prosperar. Las remesas siguen creciendo y llegaron a más de 38 mil millones de dólares este año. Sin duda, benditos migrantes. Pues tuvieron que incendiarse tres mercados públicos aquí en la capital, el de San Cosme, el Abelardo Rodríguez y el de La Merced, para que el gobierno se organizara y se pusieran a revisar la instalación eléctrica de estos centros de abasto que en su mayoría son viejos y con poco mantenimiento. De acuerdo a la jefa de gobierno y a la Comisión Federal de Electricidad, se van a tardar algo así como 20 días en hacer la revisión tanto de electricidad como de gas. Van a comenzar con los 50 mercados más grandes. A ver qué tal. El asedio a la Embajada de México en Bolivia ha seguido en aumento. Ahora no solo es patrullaje excesivo, sino también sobrevuelo de drones y fotógrafos ubicados en lugares altos para capturar imágenes. Además, ya involucraron a España porque dice el gobierno de facto de Bolivia que ellos están tratando de ayudar a que se escapen los exfuncionarios de Evo del país. No cabe duda que están paranoicos. Y cerramos con esto a ver qué le parece. Este sábado sucedió un hito del que pocos supieron. Christina Koch, una ingeniera eléctrica de 40 años, se convirtió en la mujer que más tiempo ha pasado en el espacio exterior. Lleva 290 días en la Estación Espacial Internacional y aún le faltan dos meses. Podemos decir que ella se está sacrificando por la humanidad porque su misión consiste en registrar los cambios que sufre el individuo en viajes largos por el espacio. Nunca impida que sus hijas sueñen en grande. Ahí están los temas del fin de semana. Hay que estar atentos a los posibles aumentos en precios por el ajuste del IEPS en los combustibles y sin duda también va a ser tema la tensión entre Bolivia y México ahora que se le ha sumado España. Nos vemos el próximo año. Feliz año nuevo y muchas gracias.